Marjorie Taylor Greene anuncia artículos de juicio político contra el presidente Biden. Mis amigos, la republicana Marjorie Taylor Greene, anunció este jueves que presentará artículos de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, presenta artículos de juicio político contra el presidente Biden. Es con la mayor solemnidad que anuncio mi intención de presentar artículos de juicio político hoy sobre la cabeza de este poder ejecutivo de Estados Unidos. Por fin que ha estado trabajando desde el 20 de enero de 2021 para destruir sistemáticamente este país, el presidente de Estados Unidos, Joseph Robinette Biden, dijo Greene en una conferencia de prensa el jueves. La congresista de Biden dijo que Biden debería ser destituido de su cargo porque no ha logrado asegurar la frontera y ha comprometido deliberadamente nuestra seguridad nacional al negarse a hacer cumplir las leyes de inmigración y asegurar nuestra frontera. Greene reprendió a Biden por permitir que aproximadamente 6 millones de ilegales de más de 170 países invadan nuestro país y acusó al presidente de privar a la oficina de aduanas y protección fronteriza CBP, por sus siglas en inglés, de los recursos necesarios para asegurar la frontera. Su administración se ha negado deliberadamente a mantener el control operativo como lo exige la ley, acusó Greene. CBP informó más de 211 mil encuentros con migrantes por parte de las autoridades durante el mes de abril, un aumento con respecto a las cifras de marzo, pero inferior al mismo mes del año pasado. Hubo 211 mil 401 encuentros de migrantes por CBP en abril, un 11% menos que los 235 mil 785 vistos en abril de 2022 y un 10% más que los 191 mil 956 vistos en marzo de 2023. Sin embargo, esas cifras se registraron antes del aumento de la migración que acompañó el final del título 42. El final de esa orden el 11 de mayo trajo consigo la preocupación de que habría una nueva oleada de inmigrantes, además de las ya enormes cantidades que las autoridades han estado viendo. Eso parecía estar sucediendo cuando los días anteriores al final de la orden vieron más de 10 mil encuentros por día, pero los encuentros se han reducido desde entonces a aproximadamente 4 mil 400 por día. Greene anunció su intención de presentar artículos de juicio político contra Biden por la crisis fronteriza en una conferencia de prensa que culminó con la semana de juicio político, durante la cual se movió para acusar al fiscal general Merrick Garland, al director del FBI a Christopher Wray y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, calificó los artículos de juicio político como un truco político desvergonzado y acusó a Greene de trolear. Hay un ejemplo más grande de un truco político desvergonzado y secundario que un ataque de juicio político por parte de uno de los miembros más extremistas del MAGA en el Congreso sobre la Seguridad Nacional, mientras exige activamente quitarle fondos a la FBI e incluso dijo que, habría estado armada, y habría ganado la insurrección del 6 de enero si ella hubiera estado a cargo de ella. Dijo Sams en un comunicado. El presidente se enfoca en lo que es importante para el pueblo estadounidense, como evitar el incumplimiento de los republicanos de la Cámara que colapsaría la economía y proteger las inversiones que están creando empleos en la industria estadounidense, no en ataques políticos tontos, agregó. Greene no ha publicado el texto de sus artículos de juicio político contra Biden, pero dio a conocer los artículos contra Garland, que nos los hicieron llegar al canal. Patriotas, en su conducta como fiscal general de los Estados Unidos, en la exageración de su juramento constitucional de desempeñar fielmente el cargo de fiscal general de los Estados Unidos y en la medida de sus posibilidades, preservar, proteger y defender la constitución de los Estados Unidos, Marek Pryan Garland continúa poniendo en peligro materialmente el sistema de justicia de los Estados Unidos y faculta al presidente Joseph R. Biden, J.R., para perseguir a sus adversarios políticos a Voluntad, se lee en los artículos. Amigos, los artículos citan varias controversias y escándalos durante el mandato de Garland como fiscal general, incluido el hecho de que el AFBA ataque a los padres preocupados por la educación de sus hijos a instancias de una carta del sindicato de maestros que los compara con grupos intimidatorios internos, así como su negativa a enjuiciar a los extremistas de izquierda que acosaron e intimidaron a los jueces de la Corte Suprema en sus hogares a raíz de la decisión de Dubs. Se supo también, amigos, que en artículos separados de juicio político presentados contra Ra, Greene afirma que el AFBA bajo su supervisión ha facilitado el desarrollo de una fuerza policial federal para intimidar, acosar y atrapar a ciudadanos estadounidenses que se consideran enemigos del régimen de Biden. Greene destacó instancias de lo que ella consideró como abuso de la autoridad de la oficina. Estos casos incluyeron, entre otros, la redada sin precedentes del AFBA en la casa del expresidente Donald Trump el 8 de agosto de 2022, y la creación por parte de la oficina de una etiqueta de intimidación, luego de que la Corte Suprema anulara Roe Beware antes de ese verano. Greene dijo el jueves que cada uno de esos funcionarios, no son dignos para ocupar un cargo de esos. Mis Patriotas, las leyes y la Constitución de los Estados Unidos de América, no fueron creadas para que la pisoteen a su antojo, funcionarios como estos, y tú dime qué opinas. Pero continuemos Mis Patriotas. Greene sostiene que Biden no pudo garantizar la seguridad en la frontera con México y que comprometió deliberadamente la seguridad nacional al negarse a aplicar las leyes de inmigración y proteger las fronteras. Según sus palabras, el mandatario estadounidense permitió que aproximadamente 6 millones de migrantes ilegales de más de 170 países invadieran el país, así como también privó a la oficina de aduanas y de protección fronteriza de los recursos necesarios para garantizar la seguridad. Su administración ha rechazado deliberadamente mantener el control operacional como exige la ley, dijo. Previamente, Greene también había manifestado su intención de iniciar un juicio político contra el fiscal general, Merrick Garland, el director del FBI, Christopher Wray, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. También nos enteramos de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que tiene listo para enviar más de mil oficiales estatales, entre los que sobresalen 800 agentes de la Guardia Nacional, a la frontera sur de Texas, en medio de una crisis de seguridad fronteriza. DeSantis criticó a la administración de Joe Biden por su manejo de la crisis en la frontera sur, a pocos días de que la Casa Blanca terminara con el título 42, una política que permitió la expulsión inmediata de migrantes. El impacto de la crisis creada por Biden en la frontera toca a comunidades de toda la nación y la renuncia del gobierno federal a cumplir con su deber socava la soberanía de nuestro país, aseveró. Por su parte, Alejandro Mallorcas afirmó que se experimentó una disminución en la cantidad de migrantes en la frontera con México después de que venciera el título 42. Pero dime, ¿tú le crees a mayoscas? Y dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y te bendiga a ti y familia.